Freddy Freeman gana duelo a Shohei Otani y Miguel Vargas acaba con su mala racha con enorme honrón con Dodgers. De esto y más estaremos hablando aquí en La Casa de los Dodgers. En otro intenso duelo de picheo, los Dodgers de Los Ángeles se llevaron el triunfo en el segundo encuentro de la serie por pizarra de 2 a 0 ante Angels y lograron sacar las escobas para barrer a la novena de Anaheim. La carrera de la quiniela llegó en la parte alta de la cuarta entrada y fue por conducto de Freddy Freeman. El toletero zurdo estaba tomando su segunda oportunidad con el madero y le terminó ganando el duelo a la superestrella japonesa Shohei Otani, ya que con cuenta de cero bolas de un strike, descifró una cúder de 85.4 millas por hora y desapareció la pelota por todo el jardín central a una velocidad de salida de 105.9 millas por hora y una distancia proyectada de 426 pies. Con este batazo de cuatro esquinas que fue de manera solitaria, el inicialista All-Star llegó a 14 cuadrangulares en la presente campaña de grandes ligas y además le brindó la ventaja a su equipo ante Los Ángeles. Luego de esto, los serpentineros de Dodgers y Ángeles se fajaron en la lomita para mantener un intenso duelo de picheo, pero en la parte alta de la novena entrada todo esto cambió, ya que Miguel Vargas acabó con su mala racha y castigó al picheo de la organización local. Con cuenta de cero bolas de un strike y ante los lanzamientos de Aaron Luke, el cubano descifró una sinker de 92.1 millas por hora y mandó la pelota a la calle por todo el jardín central a una velocidad de salida de 99.7 millas por hora y una distancia proyectada de 383 pies para poner la segunda rayita del encuentro y la cual sería definitiva. Además, el novato de los Dodgers con su cuadrangular que fue el séptimo en la campaña, acabó con su pésimo momento que estaba viviendo, pues conectó su primer hit luego de tener 24 turnos al bate de manera consecutiva sin pegar de indiscutible. Así que, de manera espectacular, el cubano acabó con su mala racha. Con este par de cuadrangulares de Freddie Freeman y Miguel Vargas, los Dodgers de Los Ángeles se llevaron el triunfo por pizarra de 2 a 0 y barrieron la serie de dos juegos ante los Angels. Pero los toleteros de los esquivadores no fueron los únicos héroes, ya que el bullpen tuvo un aporte sumamente importante y siete relevistas se juntaron para armar la blanqueada en Anaheim. Tenemos que destacar en un principio el trabajo de Bruce Dahl Graterol, que fue el opener de los Dodgers y sacó seis outs, solamente regaló una base por bolas y recetó tres ponches. También el mexicano Víctor González tuvo una exitosa aparición y se quedó con la victoria de este encuentro tras trabajar una entrada y un tercio donde solamente permitió un imparable. Además, Ryan Bracer realizó su debut con la organización Angelina y lo hizo de manera espectacular, pues necesitó de 10 picheos, 8 en la zona de strike, para retirar una entrada y un tercio de manera perfecta. Por último, otro de los relevistas más destacados fue Evan Phillips, el cual terminó consiguiendo el salvamento tras colgar la argolla en la novena entrada e incluso recetó un ponche para asegurar el triunfo de la organización Angelina. Sin duda, los Dodgers de Los Ángeles consiguieron una victoria bastante importante y curiosamente los dos juegos de esta serie Interliga terminaron con el mismo resultado de 2 a 0. Además, ante tantos problemas con su cuerpo de picheo, es sumamente importante que en dos ocasiones y de manera consecutiva hayan blanqueado a una ofensiva que estaba enrachada. Con este resultado, los esquivadores dejaron su marca en 41 juegos ganados, 33 encuentros perdidos, para mantenerse en el tercer puesto de la División Oeste de la Liga Nacional. La organización Angelina se mantiene a un juego de los Gigantes de San Francisco, que ocupan el segundo puesto, y a tres juegos y medio de Arizona Diamondbacks, que siguen liderando la División Oeste del viejo circuito de grandes ligas. El próximo encuentro de los Dodgers de Los Ángeles será el primero de la serie Ante los Astros de Houston y que se efectuará el próximo 23 de julio en Chávez-Rivine a partir de las 10.10 pm hora del Este, 8.10 pm hora Centro de México y 7.10 pm hora Pacífico. Por parte de la organización Angelina, el Serpentinero Estelar será Emmett Sheehan, mientras que, por parte de la Novena Sideral, el encargado de subirse a la Lumita será JP France. Y de esta manera terminamos una nueva edición aquí, en la Casa de los Dodgers. Déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre la barrida de la Novena de Los Ángeles ante Los Ángeles. Recuerda dejar tu like al video, suscríbete al canal y nos vemos en una nueva edición aquí en el canal en español dedicado a la organización Angelina.